Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué más? Yo dejando por aquí, a ver si ubico mi gatita por aquí en algún lado. ¿Qué más? ¿Bien? Yo soy Adri Rúa y hoy, bueno, los invito a acá a mi casa a que armemos el arbolito y a que me acompañen a hacer una rica receta que, pues la verdad, siempre tengo acostumbrados a mis hijos a hacerla cuando armamos el arbolito. Entonces, no, acompáñenme a la cocina. Bueno, ya estamos en mi cocina. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Ya estamos en la cocina y ahora sí. Llegó diciembre con su alegría. Mi cuñera, mi nuérita dice. Bueno, ahora sí, ya estamos en mi cocina. Sean ustedes bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a hacer dos receticas. Una es un arequipe navideño y la otra son unos buñuelos súper fáciles de hacer. Vamos a empezar con el arequipe navideño. Para nuestro arequipe navideño necesitamos un litro de leche, 7 cucharadas de azúcar, esencia de vainilla 2 cucharadas y frécula de maíz 90 gramos, o sea, una cajita pequeña de maicena. Imagínense que ya yendo por la mitad del video se me olvidó decirle que también les lleva leche condensada. ¿Qué cosas, no? Son 100 gramos de leche condensada, no pasa nada aquí, aquí no pasa nada. Vamos a echarle la leche. Bueno, a continuación los ingredientes. Bueno, vamos a prender el fogón. Vamos a echarle la maicena. No, primero echemos el azúcar. Acá están las 7 cucharaditas de azúcar. Vamos a agregar la maicena. Y vamos a agregar la esencia de vainilla. También le pueden agregar coco, pasas. Pues la verdad a mí me gusta es así nomás. Sin coco y sin pasas. Y ahora vamos a empezar a revolver. Y a revolver, y a revolver. Y esto va a ser un buen rato revolviendo. Hasta que vayas pesando. Esto se va volviendo como una natilla. Solo que es que, pues, en mi casa mi mamá siempre le dijo Arequipe. Y bueno, pues, que hará Arequipe para toda la vida. Esta receta es muy linda. Me trae muchos recuerdos. Cuando vivía en mi casa, con mi familia, con mis papás. Y hacíamos la Navidad el 24 de diciembre. Se hacía el Arequipe, los buñuelos, la natilla. Y era muy bonito. Cuando se escondía el niño Jesús, entonces iban todos los niños vecinos a buscar al niño Jesús. Y el que lo encontrara, pues, le daban un regalo o le daban plata. La pasábamos muy rico, la verdad que sí. Yo soy de un pueblito que se llama Pueblo Rico Antioquia. Y no, allá viví los mejores años de mi vida. Entonces, bueno, yo feliz haciendo esta receta y feliz enseñándosela a ustedes. De verdad, ojalá que la hagan. Se las recomiendo. Bueno, yo quiero que acérquense. Venga, miren cómo va quedando eso de delicioso. Miren cómo va espesando, miren esto. Va empezando a brotar burbujitas, miren. Y así toca seguir revolviendo muy fuiciosos. Si se cansan, pues, le dicen a su hermano, a su hijo, a su papá, a la mamá. Supongan a revolver a todo el mundo. A que todo el mundo participe. Cierto. Una eternidad más tarde. Bueno, esto ya está. Mírenlo. Ya quedó listo. Vamos a echarlo en un platico. Listo. Ponemos el fogón. Y vamos a echarlo en este platico. Miren qué delicia. Y esperar a que enfríen. Que ya queda así como una natilla. Bueno, ¿y quién quiere la olla? Nosotros nos peleamos por la olla. Nos encanta la bellita de la olla. Bueno, seguimos con nuestros buñuelos. Acá tengo 300 gramos de queso rallado. Y 300 gramos de fécula para hacer buñuelos de esta. 300 gramos de una caja. Y bueno, vamos a revolver todo. También necesitamos un huevito. Leche para ir remojando la mezcla. Y una cucharadita de panela. Esta panela está bien, bien, bien. Así como de envuelvito. Entonces le voy a agregar un poquito de panela. Una cucharada de panela. Y revolvemos. Bien, bien revuelta. Listo. Agregamos el huevo. Y empezamos. Bueno, ya toco meterle mano. Y empezamos a amasar. Acá tengo la leche. Se puede leche o se puede agua. Y vamos remojando y vamos a amasar. Todavía le falta. Entonces toca echarle más leche. Acá tengo ya el aceite calentando. Ahí hay casi un litro de aceite. En los buñuelos toca hacerlos en bastante. En bastante aceite. Bueno, miren cómo va quedando esa masa. Ya está. Vamos a empezar a hacer los buñuelos. Vean. Vamos a ver cómo nos queda. Que no me vaya a pasar como una vez. Hace algunos años. Esa es una anécdota que les voy a contar. Una amiga me invitó a hacer unos buñuelos. Y le dijo a los hijos que no. Que Adriana, que venga y nos haga los buñuelos. Que ella como es paisa, pues ella los sabe hacer deliciosos. Y bueno, y yo pues toda feliz me fui a hacerle los buñuelos. Y resulta que allá, esos apartamentos son pequeños. Y el tenderero de ropa queda ahí mismo en la cocina. Entonces yo estaba haciendo acá los buñuelos y la ropa estaba acá encima. Y yo empecé a hacer esos buñuelos. Cuando yo no sé qué pasó. No sé qué eche de más o qué. El caso fue que esos buñuelos se empezaron a reventar. Y cogían corriendo hacia la ropa. Y apenas quedaban esos buñuelos pegados de la ropa. No, qué vergüenza tan horrible. Eso, mejor dicho, fue terrible. Nada. ¿Adivinen qué pasó? Jamás me abrieron la bendita de sus buñuelos. Eso les cuento, imagínense. Bueno, acá para mirar si el aceite está ya bien, vamos a echar una bolita pequeña. Si la bolita tiene que subir, si ya está, si sube, mira, de una subió. De una subió la bolita, entonces ya está lista, listo nuestro aceite. Así. Vamos a ver cómo nos quedan nuestros buñuelitos. Este tema de hacer buñuelos es cosa seria. Son fáciles de hacer, acá el truco es el aceite, que esté en su punto. Yo tenía el aceite pues calentando hace ratico, lo tenía ahí en bajito. Y bueno. Vamos a ver. Bueno, algo para decirles es sobre la llama, ni muy alta, ni muy bajita. Si la dejas muy alta, pues los buñuelos se te van a quemar y por dentro van a quedar crudos. Entonces, pues ya así sería. En una llamita ahí, término medio. Bueno, hemos terminado las recetas. Así quedó mi arequipe. Y así quedaron los buñuelos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme a ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y bueno, nos vemos en otra receta. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.